9 y 3 minutos en la capital, Santa Ficina, y vamos a actualizar el tiempo en este momento. Estamos arrancando el segundo día de la semana con una temperatura bastante, bastante elevada. Veníamos acostumbrados ahí de unos días fresquitos. Bueno, gente, el verano llegó, el cielo está algo nublado, permanecerá parcialmente nublado durante el resto de la jornada. La temperatura es de 24 grados, ascenderá en horas de la tarde a 33 y vamos a cerrar nuestra noche con 28 grados. Los vientos son del sector norte, entre 13 y 22 kilómetros por hora, y permanecerá de esa misma manera durante toda la jornada. La humedad es del 86%, la presión es de 1.800 pascales, los vientos, como les decía, están soplándose, están haciendo sentir desde el sector este. El sol estuvo asomándose a las 5 y 51 de la mañana y se estará ocultando a las 19 y 51 de este martes caluroso y de verano en la capital Santa Ficina. No hay probabilidades de precipitaciones, por lo menos en lo que va de estos días, tenemos unos muy, pero muy buenos días sin lluvias y sin tormentas a la vista. Vamos a ver cómo sigue, porque ya a partir de esta noche, a partir de mañana, ya es probable que tengamos malas noticias en cuanto a meteorología. Se refiere porque vamos a llegar al miércoles, un miércoles que vamos a arrancar con 22 grados de mínima, una máxima de 32, hay ahí una amplitud de 10 graditos entre la mínima y la máxima. Y yo les anticipé, se viene el mal tiempo, durante las primeras horas de la madrugada el cielo se presentará parcialmente nublado, durante la mañana irá avanzando paulatinamente la nubosidad, una mañana mayormente nublado y ya en las primeras horas de la tarde aparecen los primeros chaparrones, las primeras tormentas aisladas en la capital Santa Ficina y permanece hacia alta hasta la tarde noche. Esta temperatura que ya desde tempranito tiene 22 grados, ascenderá y tocará su piso máximo a la tarde, 32 grados y cerramos la noche con 27 grados. Vamos a los vientos entre 3 y 22 kilómetros por hora, parejito, parejito durante todo el día. Lo que sí va a cambiar la dirección, durante las primeras horas de la mañana tendremos viento noreste, luego rota al norte y luego hacia la tarde noche ya directamente rota hacia el sector sur. Vamos al jueves a ver cómo venimos con el jueves, después de un miércoles de mal tiempo, las primeras horas de la mañana, la primera mitad del día jueves permanece este sistema de mal tiempo, 70% de probabilidades de precipitaciones durante la mayor parte de la mañana y a las primeras horas de la tarde. Luego, hacia la tarde noche, disminuye esta probabilidad de precipitaciones, aunque insistimos ahí con un poquito, queda ahí como un rastrito, 10% de probabilidades de lluvias aún en la ciudad. Una temperatura que arranca nuevamente bien arriba, 22 grados y cierra con 32. Los vientos prácticamente desaparecen, solamente tendremos unas pequeñas ráfagas entre 7 y 12 kilómetros por hora. Nada que preocuparse, el único día que se va a complicar entonces es mañana miércoles, estemos muy pero muy atentos. Y vamos al día viernes ya, el último día de esta semana, vamos a empezar a organizar nuestro fin de semana. El día viernes tenemos nuevamente 21 de mínima, una máxima de 27 grados. Permanece el mal tiempo, las lluvias y las tormentas de manera aislada durante la jornada matinal. Sigue aún, intensifica aún más para las horas de la tarde, tendremos 70% de probabilidades de precipitaciones, lluvias y tormentas en la ciudad de Santa Fe. La temperatura arranca 21 grados, luego asciende rápidamente y casi llegamos nuevamente a los 30 grados. Los vientos serán del sector noreste, entre 13 y 22 kilómetros por hora durante la mañana. Hacia la tarde permanece la misma intensidad, pero rotan hacia el sector sur. Vamos al sábado, llegamos al fin de semana, tenemos un viernes con tormenta, pero mejora notablemente para el día sábado. Apenas tendremos un cielo mayormente nublado, hacia la mañana, hacia la tarde noche, ya un poco despejado. Apenas unas nubecitas dando vuelta por ahí. Esta temperatura que insiste, 22 grados para arrancar la mañana, cerramos la tarde de sábado por la noche con 30 grados de temperatura. Los vientos serán del sector sureste, entre 23 y 31 kilómetros por hora. Y vamos al domingo, seguimos avanzando. El domingo, repetimos 21 grados de mínima, 29 de máxima, baja apenas, apenas unos graditos ahí, insiste el calorcito, con un cielo mayormente nublado. Los vientos serán del sector sureste durante toda la jornada y con la misma intensidad, entre 13 y 22 kilómetros por hora. El último del extendido es el día lunes, que volvemos a repetir, esta mínima que viene promediando los 20 grados, 20 grados de mínima y máxima de 28. Los vientos serán del sector sureste, permanecen de la misma dirección, en una intensidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. De esta manera permanecerá durante todo el día lunes. Hacemos un repasito, el único día que tendrá tormentas, lluvias, mal tiempo será el día miércoles, estemos atentos ahí. En lo general, toda la semana se presenta con muy buen tiempo. Estos estilos RPM son las 9 y 10 de la mañana. Nos vamos a nuestra primera pausa de la mañana y ya volvemos con más estilos RPM.